Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Aquí estamos juntos, aquí presencialmente, carnita y huesitos en la ciudad de Ibagué, ya prestos a celebrar Navidad, a pasar los últimos días del año. Pero antes, queremos contarles que Deportes Tolima tiene un nuevo defensor central. Se trata de José Abad Cuenú, el hombre que estuvo durante la última temporada en Millonarios, que no tuvo mucho chance, Juanma, porque ahí casi todo lo juegan Andrés Ginás, Juan Pablo Vargas. Al final no gozó de toda la confianza del cuerpo técnico, pero me parece que es una apuesta interesante y que en Tolima, como alternativa para los titulares, podría funcionar. Sí, y llega a reemplazar básicamente a Sergio Mosquera, que es el central cuya salida se confirma esta semana. Sería el cuarto central del Deportes Tolima, junto a Julián Quiñones, Anderson Angulo, Juan Camilo Saiz, que va a continuar con el Deportes Tolima y ahora se sumaría José Abad Cuenú, es alto, como le gustan al Deportes Tolima, 1'92". 1'92". No va a ser el más alto del Tolima, porque el más alto es Julián Quiñones. Pero sí el segundo, podría ser. Julián Quiñones 1'96", José Abad Cuenú 1'92", y ya Anderson Angulo es más bajito, 1'88 aproximadamente. Sin embargo, es detalla, y eso le gusta al Deportes Tolima, perfil derecho, y bueno, una alternativa más y sobre todo competencia para los defensas centrales, que siempre va a ser bueno un equipo como el Tolima. Sí, de acuerdo. Y el otro Juan José Mera, del que hemos hablado, un hombre de la cantera, que me parece que goza del respaldo de Hernán Torres, de sus compañeros, y bueno, en algún momento seguramente en este campeonato vamos a tener la oportunidad de verlo. Sí, yo creo que se va a necesitar sin duda en algún momento. Bueno, de José Abad Cuenú, ¿qué podemos contar respecto a su recorrido, respecto a su carrera? Un jugador que estuvo en la última temporada con Millonarios, y me parece que llega con mucha expectativa, y al final, por la poca cantidad de minutos, no corresponde a eso su pasaje por el equipo embajador. Bueno, él debuta en Orsomarzo, es digamos de la cantera de Orsomarzo, tuvo un paso corto por el Atlético de Bucaramanga, después llega a Millonarios, como tú le decías, Julián no actúa mucho en el año pasado, solamente disputó tres partidos en el semestre A, siete partidos en el semestre B, tres tarjetas amarillas, me parece llamativo, porque para los pocos partidos el haber tenido tres tarjetas amarillas, seguramente será algo a trabajar, pero bueno, yo creo que viene con la intención de sumar muchos más minutos de los que sumó el año pasado, y de pelear más la titularidad, con Julián Quiñones y con Anderson Angulo, que seguramente van a ser los dos primeros. Bueno, queríamos contarles eso, y por supuesto los leemos aquí en la cajita de comentarios, ¿qué les parece esta incorporación del Deportes Tolima? Y hasta ahora, teniendo en cuenta los nombres que hemos avanzado aquí, los que ya ha confirmado el Deportes Tolima, ¿qué les parece, qué tanta expectativa les genera este proyecto deportivo para 2023? ¿Faltarían dos nombres aproximadamente en el Deportes Tolima? Sí, yo creo que sí por ahora, pero si hay salidas, eso puede aumentar, porque sobre todo los mercados de afuera están recién abriendo, y eso hace que los equipos todavía no puedan tener tanta certeza de cómo va a estar configurada su plantilla para el próximo año. Pero si no sale nadie, sí creo que dos o tres más para terminar de definir el proyecto del próximo año. Los leemos. Perfecto. Y nos vemos el próximo lunes, ¿no? ¿Les contamos dónde? Sí, programa presencial acá en la ciudad de Ibagué, la invitación para que nos acompañen, vamos a estar rifando tres tiqueteras de Lateral Sur, yo creo que con las personas que vayan. Sí, con los que vayan, y les vamos a avisar dónde es. Les vamos a avisar dónde es, programa presencial, Dios mediante el próximo lunes. Chao, gracias, un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.